Se realizó el pasado día sábado 9 de mayo en el Coliseo Municipal de Puerto Chico la celebración del Día de la Madre, actividad que contó con una gran participación de las mamitas de distintos sectores de la comuna que una vez más junto al municipio disfrutaron este día. Este año la celebración del Día de la Madre tuvo un significado especial por la emergencia que vive la comuna de Puerto Varas por la erupción del volcán Calbuco muy especialmente por las mamitas de Ensenada y sectores afectados reconociendo en ella su esfuerzo, entrega, garra, voluntad y capacidad para salir adelante ante esta tragedia. Las mamitas que llegaron a celebrar su día al Coliseo Municipal agradecieron estas instancias y dedicaron este día especialmente a las mamitas de Ensenada. Sí, está bonito, sí, hermoso, me encantó, sí, me encantó. ¡Bien! ¿Algún mensaje para mamá? Para mi mamita que está en Valle Esperanza, hombrecito, la amo. Está bonito. ¿De dónde viene? Los hornos. Súper bien. ¿De dónde viene? ¿De acá de Puerto Varas? De Puerto Varas. Sí, pero muy bonito lo que tenía preparado el alcalde para todas las mujeres. Me siento feliz para mí y para mi mamita que está en el cielo. Y gracias a mi albarito Bergui, mi alcalde, que la doy, lo amo. ¿Qué le diría? Que la amo, más que nada en el mundo. Yo te amo antes, ¿qué? ¿Algún mensaje para otras mamitas que vengan, que están siendo mamitas? Que nada, qué lindo, qué lindo que hagan estas cosas, que el alcalde esté preocupado de esto, que las mujeres sean saludadas como se merecen. Y bueno, yo qué más feliz que mi mamá me ha ido a ver de Santiago y voy a disfrutar de este show, que fue preparado especialmente para alguien tan linda como ella. Bueno, yo quiero aprovechar de agradecer al alcalde, a todas las personas que hicieron posible esto, a mi hija, que la amo con todo mi corazón de antes que naciera, y que ojalá algún día me dé nieto para que ella sepa lo que es el mamá. Bueno, yo creo que ha sido una ciudad muy golpeada en este último tiempo, así que feliz de poder traerle un poquito de música, un poquito de entretención, y yo creo que lo pasaron bien, hacía un poquito de frío, pero las que estaban acá pusieron un poquito de calor acá, fue entretenido. La rosa entregada, símbolo de nuestra comuna, es una forma de reflejar y reconocer la pureza de sentimiento, corazón y acción de cada una de las mamitas, particularmente de aquellas madres esforzadas, sacrificadas, y de las cuales nos sentimos orgullosos, manifestó finalmente el alcalde Álvaro Berger.